En este vídeo te voy a enseñar paso a paso y de forma muy sencilla cómo participar en el posible airdrop de Tyco. Una layer 2 de Ethereum que actualmente se encuentra en desarrollo y nos da la posibilidad de probar su testnet y poder cualificar para su posible airdrop así ganando tokens gratuitos. Yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los pasos como los estás viendo en pantalla enumerados y con sus respectivos links para que luego a ti te sea mucho más sencillo realizar este airdrop. Igual que voy a dejar dividido el vídeo en capítulos para que según tú lo vayas haciendo te sea más fácil acceder a la parte donde sea que te hayas quedado. Y antes de empezar quiero que sepas que tengo una comunidad de Telegram, te dejo el enlace para acceder a ella en la descripción del vídeo y te digo esto más que nada porque si te surge cualquier duda a la hora de realizar este airdrop o cualquier otro puedes entrar y preguntármelo tanto a mí como a cualquier otro usuario de la comunidad. Además como puedes ver aquí en pantalla tengo un apartado específico para los airdrops donde nos podemos ayudar entre todos. Dicho esto el primer paso que vamos a hacer o el que yo nombro el paso número 0 sería acceder a la guía de la propia página web de Tyco donde nos enumera paso a paso todo lo que vamos a tener que hacer. Así que lo primero que tenemos que hacer es agregar la red de pruebas Sepolia y de Tyco a nuestro Metamask. Para ello volvemos directamente a la propia página web de Tyco y le damos a configurar nuestro wallet. Y aquí simplemente lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre el link y aquí arriba buscar la red de Sepolia. Vamos a ver que la tenemos aquí directamente le damos a conectar nuestro wallet y a añadir red. Se nos va a abrir nuestro Metamask, yo en este caso ya la tengo agregada pero apruebas la transacción y ya vas a pasar a tener la red de Sepolia directamente en tu Metamask. Ahora para agregar la red de Tyco lo único que tienes que hacer es exactamente igual, vuelves a pulsar el mismo enlace, aquí escribes Tyco y directamente la vas a tener aquí. No hay otra, le das a conectar tu wallet, añadir red y a mí simplemente me va a hacer el cambio pero tú vas a tener que firmar la transacción. Y si abres tu Metamask verás que aquí ya tienes tanto la red de Tyco como la red de Sepolia totalmente agregada. Ahora el paso número 2 es agregar los tokens Hors y Bulls a la red de prueba de Tyco. Para ello volvemos a la página de Tyco en el apartado de configuración de nuestro wallet y aquí le damos a este link de Disconfiguration. Lo pulsamos y se nos va a abrir una página como esta. Y aquí lo único que tenemos que hacer es, como me estás viendo, hacer a mí copiar el contrato del primer token, abrir nuestro Metamask con la red de Tyco conectada, bajar un poquito, le damos a agregar activo, pegamos aquí la dirección. Y bueno, a mí ya me está diciendo que ya se me agregó el token pero a ti te lo va a reconocer de forma automática, le das a añadir y ya lo vas a ver exactamente. Y lo mismo que hemos hecho con esta dirección que tenemos aquí lo tienes que hacer con esta otra. Es importante que sepas que cuando agregues los tokens lo tienes que hacer directamente en la red de Tyco. Si los pretendes agregar en la red de Sepolia no se te van a agregar. Una vez agregados los verás exactamente igual que yo ahora pero con cero en balance. Ahora el paso número 3 es utilizar la faucet de Sepolia, que para recibir Ethereum en la red de prueba de Sepolia tenemos varias opciones. Si volvemos a la página de Tyco, le damos aquí a recibir tokens, veremos que aquí tenemos 3 faucets. Las cuales incluso me atrevería a decir que hay 4 contando la que tienen ellos mismos en Discord. Si pulsamos sobre la primera vamos a acceder a esta faucet que es la que mejor funciona. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro metamask, cambiamos a la red de Sepolia, aquí copiamos la dirección, la pegamos directamente aquí. Le damos a que no somos un robot y le damos a que empiece a minar. Normalmente te pondrá un captcha el cual lo resuelves y ya está. Y a partir de aquí vas a empezar a minar y se te van a empezar a generar Sepolia Ethereum como estás viendo ahora mismo en mi pantalla. En el momento en el que tú quieras retirar esto, como me vas a ver ahora a hacer a mí, le das a Stop Mining y directamente reclamas las recompensas. Es importante que sepas que como mínimo te recomendaría tener 0,05 Sepolia Ethereum para hacer todo lo que vas a necesitar a continuación. Incluso te recomendaría dejar esto activo durante un tiempo y tener un poco más. Aún así, esto depende totalmente de la potencia de tu ordenador y de la conexión a internet. Ya que he visto en otras personas como en llegar a 0,05 Sepolia Ethereum ha tardado media hora, una hora. O en mi ordenador, por ejemplo, puede llegar únicamente en 10-15 minutos como mucho. Entonces, una vez hemos llegado a la cantidad que queríamos, le damos aquí a Stop Minar, le damos a Reclamar Recompensas. Esto va a tardar unos instantes y ya estaría. Lo podemos cerrar porque puedes volver a abrir tu Metamask y vas a ver como ya tienes los Sepolia Ethereum dentro de tu cuenta. La segunda, Fawcett, también bastante sencilla aunque un poco más tediosa, sería la que tenemos aquí. La que nos va a llevar a ROX. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es pegar la URL de un tuit que tenemos que poner. Si bajas un poco, aquí tenemos la descripción de los pasos que tenemos que hacer para reclamar esta Fawcett. Y si pulsas directamente en Tweet, se te va a abrir tu Twitter y tienes que cambiar todos estos ceros directamente por la dirección de tu wallet. Lo cambias, lo tuiteas y ahora, bueno, en mi caso, como ya lo he hecho hace un ratito, no me va a funcionar. Tú vienes aquí, copias la URL de tu Tweet, vuelves a esta página de la Fawcett, pegas aquí el link, le das a que te envíen los ETH y ya te los va a enviar automáticamente. Luego, la tercera Fawcett sería en Alchemy, en la cual te tienes que registrar, pegar tu address y ya está. Y la última, que yo te dejo el enlace directamente en la descripción del vídeo, es en su propio Discord. El cual, una vez te unes y te verificas, si bajas un poquito, verás que tienes un apartado que pone Manual Fawcett. Aquí simplemente vienes, pegas tu dirección exactamente igual que lo hace el resto y pasadas unas horas te llegarán los Sepoli a ETH directamente a tu wallet. Ahora, el paso número 4 es reclamar los tokens de Bull y Hors dentro de la Fawcett. Para ello, volvemos a la página de Taiko, le damos aquí a usar el puente y bajamos un poquito. Directamente pulsamos sobre el link que tenemos aquí, se nos va a abrir el puente de Taiko automáticamente, la primera vez nos va a pedir que conectemos nuestro wallet y realmente para recibir la Fawcett de estos dos tokens, lo único que tenemos que hacer es intercambiarlo directamente. Y la primera vez que tú accedas a esta página, igual que me ves a mí ahora en pantalla, en esta imagen, te va a aparecer un apartado de Fawcett aquí abajo. Es decir, cuando tú pongas el token de Hors, directamente aquí vas a ver un apartado Fawcett, el cual pulsas, se te abre tu Metamask y pasadas unos minutos, diría yo 20 minutos, media hora como mucho, recibirás los tokens de tanto de Hors como de Bull dentro de Metamask, pero en el apartado de Sepolia. Recuerda que ahí no tenías los tokens agregados ni de Bull ni de Hors, por lo que no los vas a poder ver exactamente igual que yo, pero lo que sí vas a poder es verlos en balance. Ahora toca el paso 5 y diría yo que casi que es el más importante de todo este airdrop. Para ello, volvemos nuevamente a la página y vamos a ir directamente al puente. Y vamos a transferir Ethereum de la red de Sepolia a Ethereum a la red de Tyco. Y aquí va a haber una diferencia muy importante entre la primera vez que hagas esto y el restante, ya que la primera vez por comentarios que me han hecho este paso puede tardar entre 30 minutos, como me ha tardado a mí cuando lo he hecho en una prueba antes de hacer este vídeo, o te puede llegar a tardar 3 días, como me han llegado a comentar otros usuarios que les ha tardado a ellos. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí lo primero es seleccionar que vamos a transferir Ethereum. Ahora te recomendaría pasar un mínimo de 0.05, si puede ser algo más, genial, pero como mínimo eso. Yo, como ya me he pasado el restante y no me queda tanto, voy a pasar 0.01 ahora para que veas cómo se hace. Una vez está hecho, le das aquí al apartado del bridge. Ahora, algo que quiero que entiendas que me acaba de pasar a mí y te lo voy a enseñar, porque me parece un dato muy importante, es que para utilizar el bridge vamos a tener que pagar una comisión, obviamente todo esto es en tokens de prueba de TESNET, es dinero ficticio, o sea, pero vamos a tener que pagar una comisión sobre este dinero ficticio de 0.068 Ethereum. Quiero decir, quizá esto pueda variar, pero esta comisión la tienes que tener presente, ya que a tu balance se le va a restar. Y es importante que luego te acabes llevando al otro lado una cantidad al menos interesante de Sepolia Ethereum para poder seguir pagando los diferentes fees. Así que yo en este apartado, como ya no me quedaba, he tenido que volver a poner aquí al gatito a minar durante unos minutos para poder volver a realizar el puente. Ahora que ya tengo la cantidad suficiente para poder pagar los fees, voy a enviar 0.02 Ethereum de la red de Sepolia a la red de Tyco, le damos aquí al apartado del bridge y se nos va a abrir nuestro metamask. Simplemente le damos aquí a confirmar y la transacción de entrada la vamos a ver aquí en pendiente. Y esto te va a tardar unos minutos. Una vez la transacción ya haya entrado en cola, por decirlo de alguna forma, vas a ver que en transacciones a ti obviamente te va a aparecer una, la primera. Y la vas a ver aquí como pendiente. Y aquí vas a tener que esperar unos minutos hasta que te dé la opción de climearla y ahora que me aparezca te explico la peculiaridad con la que te vas a encontrar aquí. Bueno, ya como puedes ver me ha aparecido de forma automática. Le das aquí a climear y la primera vez que esto te suceda, como no tienes fees para pagar el hecho de recibir los Ethereum dentro de la layer de Tyco, lo que vas a tener es que esperar a que desde la propia red de Tyco te aprueben esta transacción y te acaben llevando los fondos. Esto, como digo, puede llegar a tardarte desde media hora hasta tres días, como me han llegado a decir. Así que aquí, pues te recomiendo tener paciencia. Te va a salir un mensaje como este en el cual te dice que puedes reclamar los tokens de forma manual. Le das a confirmar como yo. Si ya tengo dinero dentro de la propia, bueno, tengo dinero ficticio, pero tengo Ethereum dentro de la layer 2 de Tyco, yo le puedo dar a cambiar red. Y bueno, como veis, me está dando aquí directamente un error, que es algo totalmente lógico y normal con lo que te vas a encontrar a la hora de hacer este airdrome. Puedes intentarlo varias veces, pero si no, va a acabar sucediendo de forma automática pasado un rato que te va a acabar llegando el Ethereum directamente a tu Metamask. El siguiente paso, una vez te hayan llegado los Ethereum a la red de Tyco, es pasarte desde la red de Sepolia Ethereum hasta la red de Tyco, los tokens BLL y HORS. Para ello, vamos a volver directamente aquí al puente. En nuestro Metamask vamos a poner directamente la red de Sepolia y ahora vamos a seleccionar el token BULL, que como puedes ver aquí en balance me está reconociendo que tengo 50. Así que, por ejemplo, voy a transferir 30. Puedes transferir aquí la cantidad que quieras. Le das aquí a aprobar. Aquí me ha pedido que introduzca yo de forma manual el límite del gas. Le he puesto el máximo. Le doy a siguiente. Le doy aquí a aprobar la transacción. Y la transacción se acaba de enviar. Aquí podemos ver que están pendiente y pasados unos minutos nos va a aparecer aquí en las transacciones que tenemos pendientes de que se realicen y de que nosotros recojamos. Ahora la transacción directamente nos debería salir aquí. Aún así, algo que tienes que saber si vuelves a la propia guía de Tyco es que aquí nos dice de forma muy clara que va a haber un 50% de probabilidades de que tengamos errores con el token BULL a la hora de hacer swap y a la hora de utilizar el bridge. Esto, como nos dicen aquí, está hecho totalmente a posta para ellos poder manejar y mejorar lo que sería en la resolución de estos errores. Así que si te da algún error, como me acabas de ver a mí, que me ha dicho totalmente que sí pero no lo ha hecho, simplemente lo vuelves a intentar hasta que te salga. Y aquí, igual que con el token BULL, también podemos hacer esto con el token HORSE. Debemos hacerlo. Aquí le damos a aprobar la transacción. Exactamente igual que antes, le doy al máximo en FISH. Le doy a siguiente. Le doy a aprobar. Y una vez ya hayas podido utilizar el bridge para enviarte Ethereum, para enviarte BULL, como puedes ver aquí en pantalla, y también para enviarte HORSE y hayas recibido una cantidad, la que sea, vamos a ir con el siguiente paso que sería utilizar el swap. Que para ello, volvemos a la página de Tyco. Aquí le damos a swap tokens. Y aquí le vamos a dar directamente a este enlace que nos va a llevar a una página como esta. Lo primero que nos va a pedir es que conectemos nuestro wallet. Una vez conectado, vamos a tener una apariencia como esta. Aquí también tienes que saber que las transferencias y las transacciones, los swaps, es decir, tardan bastante. No son para nada rápidos. Te puede tardar desde 5 minutos, que va a tardar hasta 2-3 horas. Así que lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es convertir algo de Ethereum, pues, por ejemplo, en BULL. O, por ejemplo, en vez de BULL, como da algún fallo, lo voy a hacer con HORSE. Aquí voy a transferir 0.001, que estaríamos hablando de que serían 10 HORSE, la conversión que ellos hacen. Le damos aquí a swap, le damos a confirmar swap. Y se nos va a abrir Metamask y nos va a pedir que confirmemos la transacción. Aquí directamente le damos a cerrar. Vamos a ver que tenemos, bueno, una transacción pendiente. Yo tengo dos porque ya tenía una hecha de antes y aquí hay un truco para poder acelerar esto. Si abres tu Metamask, vas a ver que en actividad aquí tienes la transacción, el swap que acabamos de hacer. Si tú le das a acelerar y modificas un poco esto subiendo el límite del gas que estás dispuesto a gastarte, directamente le das aquí a guardar y en algún momento te debería, pues, si le parece, supongo que al programa correcto y adecuado, procesarse la transacción de forma instantánea, que por lo menos es lo que me ha pasado en otras veces, sobre todo, más que nada te digo esto por si quieres no tener que esperar en exceso. Como podéis ver, justo ahí se me ha procesado la transacción y ya estaría hecho el swap. Y lo último, ya que faltaría, sería agregar liquidez a una pool, que esto, por supuesto, te vas a encontrar con bastantes fallos. Aquí en el apartado del swap le das a la derecha al botón de pool, le das a añadir liquidez y aquí, por ejemplo, vamos a escoger, vamos a añadir liquidez entre Ethereum y Horse, por ejemplo. Y vamos a poner en Ethereum, como ya sabéis, tiene que ser exactamente la misma cantidad entre una criptomoneda y otra, y vamos a hacerlo con 0,003 Ethereum, que estaríamos hablando que serían 30 Horse. Le damos aquí a que apruebe lo que sería aportar a esta pool de liquidez, vamos a volverle aquí a dar al máximo del de FIS que cobre para hacerlo, por supuesto que sí, le damos siguiente, aprobar y ahora estaría, como podéis ver, en pendiente otra vez. Y la transacción se ha quedado pendiente. Una vez esa transacción ya se haya finalizado, pues ya estaría todo, ya habríamos hecho todos los pasos que teníamos que hacer para poder participar en este airdrop. Lo último que faltaría, que tampoco es que me parezca en exceso importante, si quieres que te sea sincero, es participar en su documento dando feedback y también en su Discord. Aquí, por ejemplo, tenéis un apartado que pone testnet feedback, donde podéis hacer unas capturas de pantalla de vuestro proceso, poner vuestro número de wallet directamente y enviarlo. Y luego, si pulsáis el enlace que yo os dejo en la descripción del vídeo, aquí tenéis un formulario que os va a pedir que rellenéis con vuestra experiencia de haber participado en la testnet, pero lo único que a mí no me cuadra es que no nos está pidiendo el número de wallet para poder relacionar este formulario con todo lo que hemos hecho. Y bueno, ahora ya sí, esos serían todos los pasos que había que realizar para participar en este airdrop. Espero, sinceramente, que toda esta explicación te haya gustado, te haya aportado valor y sobre todo te haya aportado claridad para realizar este airdrop, que al final ese es mi objetivo. De ser así, te pediría que le dieras un buen like. Igual que si te gustan los airdrops con mayor potencial de repartir ganancias, te recomendaría que te suscribieras al canal, ya que como puedes ver, tengo bastantes. Y también quiero volver a hacerte hincapié en que entres en el canal de Telegram, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo, porque ahí realmente nos podemos ayudar entre todos muchas veces cuando tenemos algún fallo, nos bloqueamos y no sabemos continuar. Dicho esto, no me lío más, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.